Ya no estás más anulado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo carente Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como un mar y otro el parque Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que ni lloros a mi vida Apagando a después En tu vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más anulado corazón En mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo carente Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como un rayo entre el mar Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que ni lloros a mi vida Apagando a después Hoy en tu vida tan oscura Ayutad a tu harmedín Ayutada a ti escuro Sin tu amor no viviré No. Siempre fíjese, pero siempre dices tú Alirarte el paradiso de mi Dios Y en tu lugar yo encontraba El calor que me brindaba El amor llevaba El calor que me brindaba